Retratos. Todos tienen algo en común. Muestran algo más que rostros. Son collage hechos a partir de los datos personales de los retratados. Los pinta un programa informático. Y este es su programador. Y por ende, su autor. Para mí, la máquina es exactamente como un pincel. Cuando tú pintas un cuadro, imagínate que la crítica fuera, no lo has pintado tú, lo ha pintado el pincel. Esto es lo mismo, ¿no? Tú escribes un programa y el programa, como herramienta, genera una obra. El artista español Sergio Albiac introduce los datos y una fotografía en el programa. Este imita sus pinceladas y, por así decirlo, pinta por él los retratos. A mano, el artista solo les da algunos retoques. Para mí la fascinación es que ahora cualquier elemento que antes podía pasar desapercibido, como por ejemplo, tu cambio en el latido del corazón, ahora es algo que puedo registrar. Y esto no se podía antes utilizar como material artístico. Y ahora sí, creo que la posibilidad es fascinante. Para el proyecto Stardust, en español, polvo de estrellas, Sergio Albiac empleó un software que combina fotografías con imágenes aleatorias del telescopio espacial Hubble. O bien, hace retratos a partir de videos de YouTube, como este de la reina de Inglaterra. En este caso, un programa realiza un retrato de un automovilista mientras conduce, empleando los datos de su velocidad y dirección. Desde 2009, este barcelonés se dedica profesionalmente a realizar estas obras, fruto de su antigua profesión de informático y de sus estudios de arte. Para Sergio Albiac no hay contradicción alguna. El trabajo con tecnología es súper creativo. Cuando escribe uno un programa es lo mismo que escribir una poesía o escribir un retrato, porque la programación implica resolver problemas y para eso tienes que ser muy creativo. Hoy, Sergio Albiac prueba, con una conocida suya, una nueva aplicación para smartphone. Quien quiera ser retratado por el artista, puede recopilar sus datos y enviárselos. Se comienza con un autorretrato. El programa registra el pulso del usuario del teléfono y muchos otros datos más. La aplicación capta la experiencia vital de una persona. Entonces puede captar sonidos, puede captar palabras que se puedan decir, porque las va a reconocer en lenguaje natural. Puede captar video. Cada información adicional modifica el autorretrato original. Si, por ejemplo, se incorporan nuevas fotografías, los datos personales serán procesados en el retrato. Aunque no somos conscientes de ello, cada usuario de Internet deja su rastro en la red. Ya sea su ubicación o sus actividades en las redes sociales, los artistas aprovechan estos datos. En 2012, el italiano Paolo Cirio utilizó en su obra Street Ghosts, fotografías del programa Google Street View. Imprimió las fotos de personas en tamaño natural y las pegó en el mismo lugar donde las había tomado Google sin pedirles permiso. La artista alemana Katarina Ziverding creó en 2013 la proyección digital de un sol azul, a partir de 100.000 imágenes satelitales de la NASA. Los virus informáticos del rumano Alex Dragulescu parecen fotografías microscópicas de virus biológicos. Pero volvamos a Sergio Albiac. De los datos, en la playa surge este retrato. Nuestra experiencia influye incluso en el trazo del pincel. Si es detallado, rápido o abstracto, depende, por ejemplo, del pulso. La visión, por ejemplo, que tengo para este proyecto es que el sistema pueda llegar a ser completamente autónomo para que pueda crear arte cuando yo ya no esté. Pero hasta ahora ni siquiera Sergio Albiac puede renunciar al mundo analógico. Sus obras de arte tienen que imprimirse a la vieja usanza, en papel.